Carlos Cruz Delgada, yo quiero presentarle nuevamente un saludo paternal. Es muy grato para nosotros aprovechar su presencia en Bogotá. Entiendo que es la primera, pero no será la última vez que esté en la ciudad. Creo que a todos nos consta que haber situado la obra Introducción Cromática del maestro Cruz Díez en la plazoleta de la universidad, significa un hito para el claustro. Y el acto celebrado esta mañana, pues lo recordaremos permanentemente y haremos buen uso de él. Entonces, bienvenido a esta su casa. Y a ustedes, estudiantes, profesores de la Facultad de Arte, Muchas gracias por su presencia esta tarde, señor vice-rector administrativo. Gracias. Doctor Pinzón, muchas gracias por sus palabras. El saludo inicial, un saludo también al doctor Evaristo Obregón. Un saludo muy especial a la mesa encabezada por el señor rector, el doctor Carlos Sánchez Gaitán, al doctor Andrés Franco Herrera, vicerector académico, a todas las personas, a nuestra vicerectora, Liliana Álvarez, a todas las personas que acompañan, estudiantes, profesoras, profesores. Un saludo también, pues por supuesto, muy especial a la mesa que ya voy a presentar en detalle. Yo quiero hacer una muy corta introducción para, por supuesto, darle la palabra al protagonista de la tarde, pero el maestro Felipe Arturo me pide que haga una presentación como de la jornada académica. Y yo quiero empezar con una, citando, pues algo que escribíamos en el catálogo que manifiesta el maestro Cruz Díez, cuando habla de que la noción arte es invento del hombre y el más bello y eficaz mecanismo de comunicación que el ser humano haya podido imaginar. Ver y disfrutar el arte es redimir lo ingrato y avieso de nuestra cotidianidad. Es abrir una puerta en busca del verdadero conocimiento y de la inmaterialidad trascendente. Además, dice, es un afectivo refugio, un mensaje diferente en el ambiente caótico, agresivo y compulsivo de las urbes. Creo que esta palabra del maestro Cruz Díez es muy, muy significativo para esto, como lo dice el doctor Pinzón, que es un verdadero hito para la historia del arte en Colombia, para nuestra ciudad de Bogotá y, por supuesto, para la Universidad de Bogotá, Jorgetá de Ossán. Es realmente un hito que, pues agradecemos, ya lo han hecho de manera no suficiente, creo que hay que seguirlo haciendo de manera permanente, la labor del doctor Evaristo Obregón, su gestión desde hace tantos años y, por supuesto, de tantas personas y del doctor y del rector Carlos Sánchez Gaitán, pues para que este proceso se hubiera finalizado después de tantos años, pues ustedes ya saben, ha tomado el concretar, el tener esta obra aquí. Y, por supuesto, al doctor y al maestro Carlos Díez Delgado, pues de quien tenemos el honor de recibir en nuestra institución, de tenerlo aquí. Esta tarde tenemos una programación académica. La programación académica, pues básicamente está enfocada en la presentación del maestro Carlos Cruz, donde, pues ya él referirá específicamente la experiencia, el trabajo que ha venido haciendo con su padre. Desde hace más de 50 años, el maestro Carlos Cruz Delgado, pues Díez Delgado, ha venido trabajando y aportando en conocimientos tecnológicos para la realización de la obra de Carlos Cruz Díez, dirigiendo y coordinando su producción en los talleres de Caracas y París. Ha organizado exposiciones y eventos artísticos sobre Cruz Díez en América, Europa y Asia. En la actualidad, el maestro Carlos Cruz Díez Delgado se desempeña como director gerente del Atelier Cruz Díez en París. Es director gerente de Space Expression en Miami, Estados Unidos, centro de arte dedicado a exposiciones temáticas alrededor de la abstracción geométrica y del cinetismo. Director gerente de Logistics Fine Arts en Miami, empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos en la construcción de obras de arte monumentales, producción de obras de arte y de ediciones, organización de exposiciones y eventos artísticos y en la restauración de obras de arte contemporáneo. Es miembro fundador de la Cruz Díez Foundation en Houston, Estados Unidos, director de la Fundación Taller Cruz Díez en Caracas y asesor del East China Architectural Design and Research Institute para los proyectos que contemplan la integración del arte a la arquitectura y el urbanismo. Posterior a la presentación del maestro Carlos Cruz, tendremos la ponencia, la presentación de la profesora Ana María Franco. Ana María, agradecemos de manera muy especial tu presencia. Ana María es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Es vicepresidente de la Asociación para el Arte Latinoamericano, ALA, fue becaria de la colección latinoamericana del Instituto Cisneros del Museo de Arte Moderno de Nueva York y sus más recientes publicaciones incluyen New Geographics of Abstract Art in Postwar Latinoamérica, coeditado junto con Mariola V. Álvarez y tiene un M. Lead en Historia del Arte de la Universidad de San Andreu en Escocia y un mágister en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Posterior a la presentación de la profesora Ana María Franco, tendremos al profesor Felipe Beltrán. El profesor Felipe Beltrán es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá, Jorjeta de Olozano. Es mágister en Semiótica por la Universidad Jorjeta de Olozano, Master of Art en Inactive Media por Goldsmith College en la Universidad de Londres y filósofo por la Universidad de los Andes, profesor asociado al área académica de Humanidades y Estudios Literarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Jorjeta de Olozano en Bogotá. Al final tendremos una presentación en la que participarán el maestro Carlos Cruz Delgado, María Franco, Felipe Beltrán y por supuesto, y nombro de último al maestro Felipe Arturo, Felipe Arturo que como ustedes bien saben es nuestro coordinador del área de Artes y Fotografía de la Facultad de Artes y Diseño y bueno pues sobre todo agradecerle a Felipe pues la entrega, la coordinación también de este panel académico de esta tarde y también de una manera pues muy muy relevante el trabajo que realizó para el montaje de las obras que hoy pueden verse en la exposición expuesta, que está pues en, que se puede visitar ahora en el Museo de Artes Visuales en la que pues Felipe Arturo desarrolló un trabajo pues muy destacado, él coordinará entonces la parte final. Entonces, sin más, maestro Carlos Cruz, muchas gracias, es un honor para la Universidad, para la Facultad de Artes y Diseño tenerlo en nuestra institución. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba leyendo mi semblanza y en realidad no me acordaba que había hecho tantas cosas, todo lo que un número ahí y eso que le faltó algo porque yo fui profesor también en un colegio universitario donde era una, una cátedra de fotografía para la educación. Yo hice el pensum y los cinco años, debe haber sido bueno porque me nombraron padrino de la primera promoción que salió de ese curso, ¿no? Y me encanta estar aquí, me trae muchos recuerdos, ¿no? Yo les voy a hablar de mi padre, tratando de resumir los 50 años trabajando a su lado como hacedor de sus invenciones en la teología de París. Entonces, hacedor, en inglés, maker, es decir, yo no soy artista, soy más bien una parte técnica. Mi padre era el inventor y yo era a su lado la parte de soluciones técnicas. Junto con él inventamos, inventamos máquinas, inventamos sistemas para poder hacer las obras lo más perfecto posible. La propuesta plástica de mi padre es una de las más originales del movimiento de arte cinético. Tendencia en boga en Europa en los años 50, 60 y 70. Yo estaba ahí, en esa época. El concepto o punto de partida de su obra es el carácter sustantivo del color. El color como un valor intrínseco que le permite afirmarse a sí mismo mediante sus comportamientos y ambivalencias. En todas sus obras, demuestra que el color es una realidad autónoma y evolutiva, que puede existir por sí mismo, que es capaz de invadir el espacio desprovisto de símbolos y anécdotas sin ayuda de la forma y sin ayuda del soporte. Su investigación, fundamentada en tres condiciones cromáticas, sustractiva, aditiva y refleja, ha aportado al arte una forma nueva de conocimiento del fenómeno color, ampliando considerablemente su universo perceptivo. Su búsqueda comprendió ocho investigaciones. El color aditivo, en 1959. Fisicromía, no, fisicromía, que significa color físico. Ahí ahorita, en Italia se dice fisicromía, y es fisicromía porque es el color físico, no fisiológico. Eso es en 59. La inducción cromática, en 1963. La cromointerferencia, en 1965. La transcromía, en 1965 también. La cromosaturación, en 1965. La presentamos en el pabellón de Francia, ahorita, en la Feria Universal de Dubái. Se hizo una cromosaturación que fue realmente un evento espectacular. Fueron más de 350 mil personas que la visitaron ahorita en Dubái. Que, por cierto, Dubái se acaba hoy. Desmontan, no la exposición, desmontan todos los pabellones, se van. Así es. Cada una de estas propuestas pone en manifiesto distintos comportamientos del color. La obra que hoy inauguramos se fundamenta en el color inducido y los estudios que sobre este comportamiento del color realizó mi padre, Cruz Díez, a partir de 1963. El color inducido se encuentra estrechamente relacionado con el fenómeno de postimágeno. Es decir, que si por unos 30 segundos se observa atentamente un plano rojo, por ejemplo, al desviar la mirada, el ojo conserva por unos segundos la imagen del plano, pero la percibe en verde, que es el color inducido o color complementario. Si uno se queda viendo una imagen de un color, por unos segundos, al voltear a un plano blanco aparece el color complementario. Valiéndose de esta condición del color, Cruz Díez crea mezclas ópticas con dos o más colores que a su vez generan nuevas gamas que no existen en el plano. Se trata del color saliendo del plano estático al espacio. Así, la plaza se convierte en un escenario donde al caminar se convierte en un hecho estético que genera un diálogo entre la obra y los pasantes, y el espectador. Que percibe el color como un acontecimiento que se desarrolla en espacio y de tiempo real. Es en un presente perpetuo. Por otra parte, como expresara el padre, las obras de artes en los espacios públicos o en las edificaciones despiertan las percepciones dormidas del que las observa, sacándolo de su rutina y estimulando su imaginación a otras lecturas de la realidad del tiempo y del espacio. El anillo de inducción cromática, que hoy podemos apreciar en la plazoleta del campus, es una obra circular integrada a nivel de la superficie de 20 metros de diámetro y 3 metros de ancho tiene el árbol. En estas distintas gamas cromáticas aparecen y desaparecen continuamente, dependiendo de la dirección e intensidad de la fuente luminosa, lo que acabamos de ver ahorita es que salió el sol, los colores son mucho más intensos, y cuando eso está gris, son más pasteles. También el ángulo, la trayectoria, el ángulo en que se mira, la distancia de la persona que recorre la plaza, todo eso influye en los colores que aparecen ahí. Los colores que surgen del piso son virtuales, sin embargo, son tan reales como los pigmentos aplicados a las 408 mil piezas de cerámica, especialmente elaboradas en la fábrica francesa, en Monde de Boyard, que desde 1970 ha aportado su experiencia a la teoría de Cruz 10 para los proyectos monumentales de mi padre. He ido a la calidad y resistencia de sus productos. Son piezas coloreadas en una masa compuesta de vidrio, el color está en la masa, no está aplicado afuera, por lo cual ese color va a durar para siempre. Es el fel de espato, en vidrio, compactado a dos toneladas de presión por metro, dos toneladas por punto cuadrado, y cocido a 1200 grados. Lo hace muy resistente a la abrasión ocasionada por los transeúntes. El mismo tipo de cerámica utilizado para los muros y pisos de color adictivo del 74, en el hall central del puerto Simón Bolívar de Maiketía, ahora están, los colores están idénticos desde el año 74. Son 48 años que se conserva el mismo, la misma curación y luminosidad de los colores. También lo hemos usado en otras, en la obra de inducción cromática a doble frecuencia, en que comprende 1.600 metros cuadrados de cerámica en la plaza y pasillos exterior del estadio Marlins, de los Marlins en Miami. Son los walkways del estadio, para entrar al estadio. Cruz Díez es uno de los grandes protagonistas del arte contemporáneo. Su obra y sus escritos lo sitúan como uno de los grandes pensadores del color del siglo XX. Su trabajo ha aportado al arte una forma nueva de conocimiento del fenómeno cromático, ampliando considerablemente su universo perceptivo. Las obras forman parte de las colecciones permanentes de los más importantes museos del mundo. Son más de 140 sus intervenciones en espacios urbanos y en obras de integración a la arquitectura en ciudades europeas, América y Asia. En Colombia realizó dos grandes obras para Medellín, una cromostructura vegetal en el cerro Nutibara, terminada en 1983. Esa obra, bueno, ahorita hay que volver a sembrar las plantas, pero es su obra, pero hecha con plantas. Eso está en el cerro Nutibara. Está la cromointerencia para el Museo de Arte Moderno en 1985. Aquí en Bogotá, la parroquia de San Norberto, luce unos vitrales de transcomía que mi padre creó fundamentados en los diferentes cambios luminosos que produce el sol dentro de la iglesia durante su recorrido día. Estuve el otro día ahí, eso es un espectáculo. Lo que sucede según el sol, la posición del sol, es bellísimo todo lo que se produce dentro de la iglesia. Que, por cierto, mi padre le dijo al párroco del momento que él le hacía a los vitrales si le conseguía un pase para el cielo. El padre se lo consiguió, se lo mandó, lo recibimos. Que tiene ese pase para el cielo, tiene su foto y tiene el número de pasaporte. El párroco era una persona divertida. Esos vitrales son una transcomía, otra de las obras que él hizo. Y ahora, en los espacios públicos de la Universidad de Altadeo, se verán enriquecidos con esta obra que hemos disfrutado. Yo no sé si usted, pero yo he disfrutado enormemente de esa obra porque he trabajado muchísimo sobre, hace muchísimo tiempo en eso. Y las personas aquí que tienen años tratando de que eso se produzca. Es que mi padre, ahorita lo está viendo de allá arriba, tiene una mejor posición que nosotros, como ve, tipo satelital, pienso. Para finalizar mi intervención, y sabiendo que esta universidad se caracteriza por su moción de los valores humanísticos, científicos y tecnológicos, con la misión de integrar a sus estudiantes a la sociedad del conocimiento, deseo invitarlos a compartir la proyección de un video inédito realizado en 2015, donde mi padre comenta algunas de sus reflexiones sobre la relación de arte y ciencia. Mi padre se describía a sí mismo como un artista que practicaba la disciplina del investigador. Mi papá siempre me dijo, si dicen que yo no soy científico, yo soy pintor. No se quiere decir, yo soy pintor, lo que pasa es que yo no pinto con óleo, yo no pinto, pero yo soy pintor. Él decía, en mis obras nada está hecho al azar, todo está previsto, programado y codificado. La libertad y lo afectivo solo cuentan a la hora de elegir y combinar los colores. Tarea a la que impongo una única restricción, ser eficaz en lo que quiero decir. Es una integración del racional y lo afectivo. Y él decía, yo no me inspiro, reflexiono. Eso es bien importante para los artistas. Esa, la inspiración divina, no, tiene que ser una reflexión. Y ahí es parte del éxito de lo que se tenga. Lo invito entonces a ver este video. Con frecuencia se habla de la relación entre arte y ciencia. Y en realidad sí la hay. Pero yo creo que esa relación se refiere al deseo de aventura del artista y del científico. El hecho de no creer en las cosas existentes. Dos por dos, eso es cuatro. Y si no lo es, entonces ese deseo ir más allá del conocimiento aceptado por todo el mundo es lo que lleva al científico a la investigación, a ir a buscar la esencia de las cosas. Y el artista igual. Uno tiene esas mismas. Y además hay otra, una vocación de lanzarse al vacío, sin esperanza. Porque un científico se lanza a una investigación y al final de cuentas a lo mejor no llega a nada. Pasan años y no sucede nada. Igual que el artista, se lanza a una aventura, a un discurso y al fin de cuentas no ha pasado nada. Pero es esa dinámica, ese deseo de descubrir, de inventar, de buscar nuevas soluciones, nuevas salidas a las cosas. La otra cosa que se habla también es la relación que existe entre arte y tecnología. También la tecnología es un cómplice del arte de siempre, de la antigüedad. Porque la tecnología, la pintura es una tecnología. Escribir, el grafito, es una tecnología. La máquina de escribir es una tecnología. Ahora el ordenador es una tecnología. Es decir, que el artista se vale de lo que tiene a su mano, de lo que tiene a su alcance para decir. Lo importante en el arte y en la ciencia es el decir, dar solución. Yo creo que esa información que estoy dando, la adquirí desde muy joven. Y cuando comencé a buscar un nuevo discurso, un nuevo camino para mi trabajo, puesto que venía de haber fracasado tratando de ser una pintura de intención social, creyendo que con un cuadro yo podía modificar la sociedad, podía modificar las injusticias. Cuando emprendí una nueva aventura, descubrí que el arte era inventar un discurso, inventar, inventar, dar nuevas soluciones, abrir horizontes, y no era pintar bien. Me organicé, mi pensamiento era organizarlo con lecturas y una disciplina de investigación. Lo que decidí, cuando decidí que era el mundo del color, el que iba a investigar, en el cual iba a hacer mi discurso, lo primero que hice fue plantearme qué habían dicho los artistas, qué me habían dicho los científicos, qué me habían dicho los filósofos, qué se había hecho en la industria para producir la imagen coloreada. Y esa otra de las cosas que también me planteé fue que fue importante, que decir, pero si yo comienzo a hacer un discurso con los instrumentos actuales que estamos usando en la actualidad, voy a caer en lo mismo que otros están haciendo. Y si yo me aventurara a hacer un discurso con algo que no era del mundo de las artes, que no era del mundo de los pintores, ni de los dibujantes, ni de los artistas, sino otros instrumentos, es posible que allí pueda encontrar algo que sea realmente una apertura y algo inédito. Y por eso me fui a investigar en la fisiología de la visión, lo primero que hice, puesto que uno es pintor, uno es la percepción, qué era la percepción. Y me puse a investigar y a leer sobre la fisiología de la visión y me di cuenta que si me ponía a profundizar demasiado en esos conocimientos, podría convertirme en un demostrador de fenómenos, de fenomenología. Por ejemplo, entre todos esos fenómenos ópticos que lo utilizan los optometristas, eso es para detectar los efectos de la percepción, me los estudié, hice experimentos con ellos, pero hasta el punto que eso me sirviera como una expresión de pintor, no como un demostrador científico, puesto que no tenía la más mínima formación de científico. Yo no tenía formación ni de filósofo ni de científico, simplemente tenía formación de pintor. Ahora, hacer la pintura con algo que no fuese la pintura tradicional. Y allí fue donde esa idea de ir y acercarme y reforzar mi conocimiento sobre ese mundo que para mí era desconocido. Hice experimentos con, por ejemplo, la posimagen, experimentos de lo que llamaban fofenes, que era cuando uno se apretaba las pupilas, que eran unas formas de la retina permanente, la permanencia de la imagen. Y también hice experiencias estroboscópicas, que, por cierto, hice un aparatito que fue al principio el origen que me dio de llevar el color al espacio, que era el color haciéndose en el espacio, aparecía. Hice una maquinita con un filtro rojo y un filtro verde y un motorcito y entonces generaba el rojo y verde y generaba un amarillo mientras giraba, que no estaba allí, pero la estroboscopía al cabo de unos minutos me provocó dolor de cabeza. Entonces, por aquí no debe ser. Esto es una experiencia científica, pero no es una expresión de artista. Y un día leí en una revista que me llamó American Scientific, una experiencia que había hecho un científico americano, Edwin Lang, que había hecho una fotografía con una blanca y negra, con filtro rojo y verde y de una manzana. Y al reproducirlo con esos mismos filtros generaba los colores de la realidad. Es decir, me pareció que la experiencia era tan interesante que con dos colores podía crear los colores el aspecto completo. Y eso me entusiasmó a hacer experiencias con el rojo y el verde que en el fondo eran los colores aditivos, el sistema aditivo, el sistema sustrativo aditivo. Y me puse también a investigar el porqué de ese fenómeno. Y allí me estudié también todo lo que eran las teorías de Newton, de Goethe, que por cierto, el primer libro que me dio una pista para interesarme en investigar sobre el color, fue la teoría de los colores de Goethe. Una edición muy linda que se publicó en Buenos Aires en el año 51 y una edición proximidad. Me pareció tan, además, muy bellamente descrito y fue justamente la de Grandia Triva que existió, que se existió después de varios años del parecido Newton de entre Newton y Goethe, que era el poeta científico y el científico puro como arremático como Newton. Y esa información que adquirí allí me fue muy útil, puesto que era, volvemos al principio, la asociación de la ciencia y del arte, el conocimiento y lo que el arte puede ser, ese conocimiento puede ser de estímulo o de instrumento para decir en el arte, porque el arte es conocimiento. Es interesante ver cómo en la pintura venezolana la luz ha sido motivo de creación de los artistas. En primer caso tiene Reverón, que es la luz, Alejandro Otero, Jesús Soto, mi trabajo y casi todos los artistas y una vez Reverón, bueno, muchas veces venía a la escuela Armando Reverón y hablaba con nosotros y una vez nos dijo, miren muchachos, para ustedes pintar, lo que tienen es que cerrar los ojos muy cerrar y a través de las pestañas apenas ustedes y lo que queda iluminado eso lo pintan porque lo demás sale solo. Era pintar, era la luz, entonces es curioso eso. Mi trabajo y otra es que además el color es la luz y por eso me puse a investigar y a tratar de trabajar con, repito, con cosas que no eran de pintor, que no eran instrumentos de pintor, sino para abrir caminos, otras posibilidades de decir y decir con la luz y con el color. Y me hice una disciplina de ir desarrollando con conocimiento de causa diferentes soluciones. Lo primero que surgió y que comencé a trabajar fue las adiciones y las sustancias cromáticas, es decir, los colores en el plano del soporte opaco y que los colores se producían sobre ese soporte opaco pero se salían del soporte, no estaban allí, eran colores que se producían pero que no estaban aplicados químicamente sobre el soporte. Y luego esa idea de que el color se iba al espacio del soporte me llegó a hacer obras que fueran realmente espacios reales. y eso culmina con las cromosaturaciones. Las cromosaturaciones es producto también de la información que adquirí leyendo pues todas las teorías científicas y todas las investigaciones que se habían hecho sobre la luz y sobre la percepción porque en el fondo mi trabajo es una reflexión sobre la percepción. En las cabinas de cromosaturación yo creo que tienen la importancia que nos revelan una posibilidad de mitificar. Es una situación elemental. Está basado en los tres colores del espectro el rojo, el verde y el azul y la luz porque hay los colores químicos que son los colores para el soporte opaco que es amarillo, azul y rojo y hay los colores de la luz que son rojo, verde y azul que realmente rojo, verde y azul son los los bastones y es que la percepción del ojo percibe gracias a los como ustedes lo saben a esos tres bastones rojo, verde y azul que eso fue escrito por Ramón y Cajal que le dio un premio nuevo en el año 26 creo sobre realmente el descubrimiento de la percepción a base de la tricrómica la visión tricrómica esas cámaras hay un espacio rojo un espacio azul y en cada uno de ellos a una gran intensidad de luz cuando uno entra al azul que es el primer espacio por el cual uno accede está encandilado se encandila y al cabo de unos segundos el azul va desapareciendo y se convierte en blanco ¿por qué? porque el ojo está fabricado para poder ver en la interacción de miles de colores y miles de formas pero cuando lo pongo a trabajar en una sola frecuencia del rojo en la esencia misma de uno de los bastones hay una perturbación fisiológica física y se siente un malestar un shock y allí en ese proceso de que el ojo comienza a tratar de acomodarse su visión natural aparece una cantidad de matices que no están pintados no están en la luz es el cerebro que los produce y eso da la idea de que el color lo que he querido demostrar siempre que el color es una situación el color se produce en el instante que no es una noción de permanencia una noción de absoluto cuando se dice el rojo no es absoluto se modifica se cambia luego si pasamos a la cámara roja que es la que tiene en medio de esa instalación nos encandilamos de nuevo con el rojo y sucede por el mismo fenómeno un poco va desapareciendo y se convierte en un rosado muy pálido si volvemos la mirada hacia el azul de nuevo aparece el azul con toda su intensidad y todo su encandilamiento y si pasamos al verde es la misma situación es decir que las tres cámaras de colores nos van revelando que el color se va haciendo y deshaciendo en el tiempo y en el espacio queda el propósito del discurso todo mi trabajo es mostrar lo ambiguo de todo el mundo cromático y lo podemos ver con una hoja de papel blanca si aquí está blanco si lo desplazamos un poquito ya no es blanco se va va cambiando de tonalidad de matices entonces es lo que el color no es una noción de absoluto y todo mi trabajo todas mis investigaciones está basada en ese principio que me ha dado pie para investigar por ejemplo en la el plenomeno de la sustracción yo hago unas unas obras que se llaman transclomías a través del color que son láminas de color transparente en la cual uno ve la naturaleza y se modifica el paisaje se modifica si ponemos si vemos a través de una de una cristal rojo los verdes se vuelven oscuros ya desaparece toda toda la el color la naturaleza desaparece y nos dando otra información y eso lo hice yo en París el año 68 en unas cabinas en la salida del metro de Ong sobre el Boulevard San Germán un sitio muy concurrido porque por allí cerca quedan las universidades además tenía la la oportunidad de que gente de diferentes niveles de información y culturales se contactaran esa experiencia alguien me dice si eso no tiene origen en la experiencia que tú hayas sufrido vitales y bueno recordando en el tiempo yo me acuerdo de niño que mi abuela me servía el desayuno y en la casa en la pastora donde yo nací donde yo vivía de pequeñito tenía como 6 años 7 años y había una romanilla de colores una romanilla de colores y el sol por la mañana iluminaba esa romanilla caía todo el mantel blanco se llenaba de colores de los vidrios de esa de esa romanilla y yo me acuerdo que yo jugaba con esos colores que tenía la mano y tenía la miga de pan y la leche y eso bueno eso quedó allí luego ya adulto voy a un viaje a Carigua por el llano y tuve la experiencia a las 6 y media de la tarde 5 y media 6 6 y media en el llano siempre hay un fenómeno en el mes de agosto que es cuando yo estuve de visita en ese lugar que se llama los campesinos llaman el sol de los venados que es que el sol el fenómeno de difracción que se produce cuando el sol se ve en el ocaso todo se vuelve naranja un naranja intenso los verdes desaparecen el color de la tierra desaparece el color de mi piel todo estaba tan intenso naranja por unos segundos esa naranja se iba cambiando poco a poco y hasta que llegó por supuesto se volvió azul verde o oscuro eso también quedó allí entonces puede ser que esas experiencias vitales me dieron una información que después con la reflexión la lectura y el experimento han podido en todo caso inducirme a decir mira el color yo lo he podido contactar el color no es un absoluto es algo que está generándose el tiempo en el espacio y yo he hecho ocho líneas de investigación sobre el color haciéndose y deshaciéndose que ustedes pueden contratarlo viendo todo pues de emisores la que hay las fisicromías las fisicromías son una estructura que permite ver el color las tres condiciones del color el color el color aditivo sustractivo y el reflejo en esas tres condiciones hacen de esa estructura una trampa de luz en la cual se va modificando el más mínimo desplazamiento y hace de la pintura el placer de la pintura pero sin ser la pintura ahí se producen todas las islas combinaciones de colores los cambios continuos pero el placer que genera la pintura pero no es la pintura es otro punto de partida otra manera de decir el discurso plástico y es una es una una idea un propósito de decir que no hay futuro ni pasado es el instante esas el corte se va produciendo por esa condición de los tres comportamientos se está produciendo de antes instante es la 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 el no hay ni pasado ni futuro sino el presente un presente perpetuo en eso porque la pintura todo todo ya cuando uno pone la pincelada sobre la tela ya se convirtió en pasado ya no es presente igual que la fotografía cuando uno dispara ya no es presente se volvió pasado en el sentido en el sentido de que un testimonio no un presente y la idea que en el arte cinético es dar la idea del presente es decir la pintura al ser un al ser un símbolo de un testimonio de un pasado se vuelve contemplativo uno contempla el pasado pero no es una no es una participación no estás participando estás remolando en estas obras el cinetismo propone la distancia disfrutar el instante y una obra nunca dormido no es un cuadro no es una escultura no es un objeto es el soporte de acontecimientos porque todo se está sucediendo de instante a instante ahí no hay pasado ni futuro sino el presente perpetuo en el cual uno va descubriendo el color haciéndose y deshaciéndose como la realidad misma como cuando contemplamos el el prepúsculo es lo mismo en un instante 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 eso se va modificando y el color es eso y eso ha sido pues la esencia de mi discurso en la cual la información que yo he adquirido de la ciencia también de los filósofos que yo me fui también hacia que habían dicho los filósofos porque y todos coincidían en que el color no tenía la importancia que tenía otra manifestación de la pintura era más importante el dibujo que que el colorear y eso en el fondo era porque los pintores primero dibujan y luego rellenan la forma de color y yo digo no el color puede tener una es autónomo no necesita la forma para existir y todo mi trabajo está demostrando que el color es un hecho autónomo una vivencia una experiencia vital como en las cámaras como en la saturación como en la fisicomedia como en todas las diferentes ramas de mi de mi trabajo yo creo por eso explicar mi trabajo no tiene sentido hay que vivir hay que experimentarlo es una experiencia que no tiene sentido una experiencia con la historia como en las luces Gracias. 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 Gracias por habernos regalado esa obra maravillosa que tenemos acá y todo el equipo que la trajo hasta acá, realmente qué cosa tan maravillosa. Yo hoy en día, el día de hoy, perdón, quiero introducir muy brevemente más bien el contexto en el cual una obra como la que tenemos aquí afuera fue posible, digamos el contexto histórico, claramente el artista ya nos contó muy en detalle su pensamiento artístico y pues cómo opera él o cómo operaba él en la producción de todas estas obras, pero yo lo que quiero hacer es contextualizar históricamente el momento en el que surge este fenómeno de la abstracción geométrica, específicamente en el contexto de Venezuela y de Colombia, pensando que estamos acá en Bogotá, que también tenemos a muy pocos pasos, obras de arte público, de artistas colombianos que también participaron de la abstracción geométrica. Pensé que era una bonita oportunidad de pensar esta historia de los orígenes de la abstracción geométrica en Colombia y Venezuela como una historia compartida. Entonces aquí realmente pues esto es lo que voy a hacer y voy a centrarme en las figuras centrales más digamos relevantes en estos contextos de los orígenes de la abstracción geométrica en Venezuela y en Colombia, por supuesto el maestro Cruz Díez, los artistas Jesús Rafael Soto y Alejandro Otero también de Venezuela y en Colombia los artistas Edgar Negret Eduardo Ramírez Villamizar. Y este digamos breve recorrido que quiero hacer con ustedes nos va a llevar desde París, que es donde tenemos esos orígenes de la abstracción geométrica realmente en América Latina, muchos artistas fue allí donde encontraron ese lenguaje y nos va a traer de vuelta a América Latina, a Caracas y a Bogotá concretamente. Entonces voy a arrancar con París y el surgimiento o resurgimiento más bien de este lenguaje de la abstracción geométrica en el contexto del París de la posguerra, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, un París que pues claramente fue muy azotado por la guerra, que terminó parcialmente destruido después de estos bombardeos, pero sobre todo moralmente destruida, después de haber sido ocupada por los nazis, el mundo artístico pues ciertamente había sufrido tremendamente, muchos artistas, promotores de arte salieron corriendo refugiados de Europa y es un momento en el que pues el mundo del arte en París estaba como preguntándose bueno para dónde vamos a coger, cuál va a ser el futuro, parecía que Nueva York le había robado a París el centro de ser el centro del arte, hay de hecho un libro muy bonito que se llama Cómo Nueva York le robó la idea del arte moderno a París, algo así, obviamente esas historias nunca son tan tajantes y París ciertamente continuó siendo el centro de arte que había sido y pues como que retomó su lugar, pero hubo muchos lenguajes artísticos en ese París de la posguerra compitiendo por este lugar de preeminencia para liderar el mundo del arte y uno de esos lenguajes fue el de la abstracción geométrica y un lugar que fue muy importante para los artistas en París, que eran artistas no solamente franceses sino de diferentes nacionalidades europeas, también de artistas de Estados Unidos y de todo América Latina se encontraban en París, fue el Salón de las Nuevas Realidades, el Salón de Realité Nouvelle. Este fue un espacio liderado por un grupo de artistas y Auguste de Arvain que vemos aquí abajo, era digamos una de estas figuras centrales en este programa del Salón de las Nuevas Realidades. Lo que buscaron fue promover y ver como un renacer de la abstracción geométrica, ¿no? Pensando en la abstracción geométrica como un lenguaje que encarnaba valores utópicos, que en sus versiones antes de la guerra, asociado principalmente con artistas como Piet Mondrian, y de los holandeses o un artista ruso como Kasimir Malievich, era un lenguaje que encarnaba valores utópicos, la idea de un mundo mejor, era un lenguaje EOS, la abstracción geométrica, un lenguaje constructivo. Entonces en este momento de un París que quiere reconstruirse a partir o después más bien de las ruinas de la posguerra, pues parecía que este lenguaje de la abstracción geométrica podía ser muy apto para ello, para pensar en esta idea de construir nuevamente. Y este es el mundo que se encuentran los artistas más jóvenes latinoamericanos que llegan a París. Otro espacio muy importante para el estudio y la práctica del arte abstracto geométrico en París, fue el Atelier d'Art Abstrait, que fue un taller de arte, básicamente, que fundaron dos artistas, Jean Devane y Edgar Pillet, y lo que buscaron estos dos artistas fue introducir a artistas más jóvenes que venían de diferentes nacionalidades, introducirlos a estos lenguajes de abstracción y particularmente la abstracción geométrica, y estos artistas podían no solo practicar, sino también asistir a conferencias que dedicaban los críticos e historiadores del arte más importante en París, los introducían a las vanguardias, las primeras vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX, especialmente pues estas que estaban asociadas con la abstracción geométrica, como el constructismo ruso, la escuela de la Bauhaus, el neoplasticismo de los holandeses. Entonces, era un lugar donde los artistas latinoamericanos y estos artistas venezolanos y colombianos que nos ocupan hoy, podían y accedieron a todo este mundo y universo de la abstracción geométrica. Y otro lugar muy importante fue la Galería Denise Gené. Gené fundó su galería en los años 50 y desde muy pronto ella decidió enfocar su galería por el lado de la abstracción geométrica y esta galería se convirtió en los años 50 y pues hacia adelante, en el siglo XX, en promotora de la abstracción geométrica en París. Y si uno quería ver los shows de los artistas más preeminentes en este lenguaje, iba a la Galería Denise Gené. Una exposición muy importante y muy significativa, especialmente para los artistas venezolanos, fue la exposición Le Mouvement, que reunió artistas que en ese momento estaban explorando este lenguaje de la abstracción geométrica, que es dominado por figuras geométricas, colores planos, sólidos. Y en esta exposición Gené reunió artistas que estaban explorando ese lenguaje nuevamente de la geometría, pero también el movimiento. Entonces había los móviles de Calder, que estamos viendo ahí, obras ópticas, donde había juegos ópticos. Soto fue uno de los participantes en esta exposición. Y si no estoy mal, y aquí por supuesto hay alguien que conoce mucho mejor este recorrido que yo, el maestro Cruz Díaz también visitó la exposición, no participó, pero visitó la exposición. Él estaba empezando como en ese lenguaje de la abstracción, que ahorita les muestro una de las obras tempranas, pero la visita a esta exposición yo imagino que fue particularmente importante para él, a Moabar visto, y muy seguramente motivó en él también estas preocupaciones por un arte móvil y cambiante, que creo que es algo que está muy presente en la obra del maestro Cruz Díaz. Vamos a pasar ahora a hablar entonces de Moabar de París, a los contextos venezolano y colombiano. Lo que ocurrió entonces es que estos artistas venezolanos, empezando con Otero, viajaron a París. Los artistas latinoamericanos que desde el siglo XIX, desde que nuestras naciones fueron liberadas y en estos proyectos nacionalistas de construir estas naciones nuevas, pues los artistas eran enviados a estudiar a París y París era el lugar donde los artistas latinoamericanos iban para conocer las últimas tendencias, para perfeccionar estilos y seguía siendo el caso. A mediados del siglo XX, Otero se fue para París en el 45 y en el 50 empezó a meterse de lleno en este tema de la abstracción. Esta es una de las primeras obras que produce, es que es una superficie blanca con unas cuantas líneas coloreadas, claramente explorando la abstracción. Pero luego empieza a hacer este tipo de obras. Fíjense que él está experimentando con esos lenguajes de la abstracción geométrica, por ejemplo, del neoplasticismo. De ese Mondrian, Van Duesburg o Malevich que les mostré hace un momento, él está experimentando con ese tipo de lenguajes, jugando o alterando, por ejemplo, esa retícula, como esas verticales y horizontales y jugando con ellas, hasta que llega una producción como esta en los colorritmos, en las cuales uno está viendo estas líneas verticales, estas bandas verticales y los planos de color atrás, que hay algo ahí como de una intención de movimiento que empieza a verse que va a ser muy importante en el desarrollo del cinetismo venezolano. Lo mismo ocurrió con Soto. Soto también se mudó a París en el 50, empezó a experimentar con este lenguaje de la abstracción geométrica, pues era claramente algo que ya le estaba llamando la atención. Soto se inscribió al atelier d'art abstrait, ahí de hecho conoció a los artistas colombianos que también participaron ahí, mantuvieron relaciones muy cercanas y Soto también empezó a experimentar con obras que jugaran con esa rigidez de la geometría e incorporaran estos juegos ópticos. Entonces, aquí por ejemplo en estas obras se empieza a superponer estas láminas de plexiglas con diferentes patrones, creando como este efecto moiré que le da a uno como la sensación de que hay movimiento cuando se está perfectamente quieto. Es una ilusión de movimiento lo que interesaba a estos artistas. Esta es una de las obras tempranas del maestro Cruz Díez, que está experimentando con estos proyectos para mural, donde vemos también un intento por incorporar estas enseñanzas de la abstracción geométrica europea, pero jugando con ellas. Y este es un elemento que creo que es muy importante tener en cuenta y es que estos artistas van a París, conocen estos lenguajes, pero juegan con ellos. Quieren adaptarlos, traducirlos, entenderlos y volverlos suyos también. Entonces, aquí vemos a un Cruz Díez que está con eso. En estos primeros proyectos murales hay algunos que se pueden manipular, entonces ya también empieza uno a ver ahí como es interés suyo por involucrar al espectador, que va a ser un aspecto muy importante en su obra. Y aquí el amarillo aditivo del que estábamos hablando hace un momento, que él mismo nos habló, entonces yo no me voy a detener mucho en esto porque creo que sus palabras realmente nos explicaron muy bien qué es lo que él busca a través de sus obras, las fisicromías, donde vemos que en ese movimiento del espectador alrededor de la obra, pues ahora va cambiando. Y este es tal vez el elemento que es más fascinante en la obra de Cruz Díez, y es que todo el tiempo está cambiando, como que nunca termina. Es una obra abierta que va modificándose cuando uno está interactuando con ella. Y este es el otro elemento maravilloso y es esa invitación a participar que nos hace a nosotros como espectadores. Pero todo esto además, este tipo de abstracción geométrica que estos artistas están conociendo en París, empieza a tener incidencias muy concretas en los contextos locales, en este caso de artistas venezolanos, especialmente en la ciudad de Caracas. Y este es un momento que en la mayoría de las naciones latinoamericanas, ciertamente es el caso de Venezuela y de Colombia, los años 50 fueron años de intensos procesos de modernización y desarrollismo. Los gobiernos en cada una de estas naciones buscaron impulsar programas desarrollistas, el progreso y la modernización. Y una modernización que implica pues primordialmente crecimiento urbano, crecimiento de las metrópolis e industrialización. Y hubo muchos de estos procesos socioeconómicos que transformaron las ciudades en América Latina. Caracas sufre una transformación a lo largo de los años 50. Se construyen grandes edificios, rascacielos, complejos arquitectónicos, avenidas. Y lo que es muy interesante en este contexto de la abstracción geométrica es que este lenguaje se convirtió en el complemento visual perfecto para estos procesos y proyectos modernizadores. La abstracción geométrica parecía un lenguaje que se ajustaba muy bien a estas necesidades de las naciones latinoamericanas y en este caso pues de la nación venezolana de presentarse como una nación moderna, como una nación que está tratando de ponerse al día con los adelantos industriales y tecnológicos de otras naciones. Y en este encuentro del arte con estos procesos modernizadores y especialmente de la abstracción geométrica como un lenguaje que comunicaba y simbolizaba muy bien esos ideales modernizadores, ocurrió un fenómeno muy interesante en muchas de estas ciudades que tiene que ver con la síntesis entre arte y arquitectura, de cómo el arte empezó a acompañar y acoplarse a la arquitectura en unos procesos muy complejos que tienen origen mucho antes, por supuesto, pero que empezaron a pensarse de una manera muy consciente en el contexto de la abstracción geométrica. Y en Caracas, tal vez uno de los arquitectos que, digamos, mejor incorporaron esta idea de la síntesis entre arte y arquitectura fue Carlos Raúl Villanueva y los artistas de los que hemos hablado como Tero, Soto, participaron de este, digamos, proyecto modernizador en los años 50, aquí estamos viendo un ejemplo, y tal vez mejor encarna esos, como ese valor del síntesis entre arte y arquitectura fue el diseño de la ciudad universitaria en Caracas, donde Villanueva invitó artistas, no solamente venezolanos, aunque sí hubo muchos venezolanos, sino también artistas internacionales, europeos, americanos, a participar en el diseño de esta nueva ciudad universitaria que estamos viendo, en particular me interesa mostrarles estos murales abstractos, que siguen ese lenguaje de la abstracción geométrica, donde vemos a Basarelli, Víctor Basarelli que es un artista húngaro que residía en París, que fue muy importante para estos artistas latinoamericanos, y obras venezolanos, no solamente Otero y Soto, también Anaure, Pascual Navarro, que también diseñan algunos de estos murales, las fachadas de los edificios, pues donde estamos viendo cómo ese lenguaje de la abstracción geométrica está encarnando muy bien esos valores modernizadores de los años 50. Pero esto, por supuesto, pues no se quedó ahí y trascendió, y pues a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, estas propuestas artísticas en este lenguaje de la abstracción geométrica empezaron a poblar las ciudades latinoamericanas, en este caso pues Caracas, y el maestro Cruz Díez tiene pues varias de estas obras de arte público, en este lenguaje de la abstracción geométrica, en Caracas y otras ciudades en Venezuela, que es muy interesante cómo intervienen en esos paisajes y efectivamente ayudan a proyectar esta idea de la ciudad moderna. Y pues obviamente sabemos que estos proyectos no se limitaron, no se quedaron solamente en estos contextos de origen, son pues todos estos artistas que han tenido proyección internacional, esta obra por ejemplo de Otero que está en Washington, nosotros teníamos una aquí en la 26, no sé si han visto el esqueleto, porque desafortunadamente la obra quedó en ruinas, afortunadamente sabemos que a este Cruz Díez no le va a pasar eso nunca. Soto también con estos grandes penetrables, y pues aquí nos acompaña ahora en Bogotá pues esta maravillosa obra del maestro Cruz Díez. Me voy al contexto colombiano, y para no extenderme mucho les cuento rápidamente entonces, cómo estos dos artistas colombianos, Negrete y Ramírez Villamizar, compartieron una historia con los venezolanos, porque ellos también se fueron a París, entonces Negrete y Ramírez Villamizar que fueron muy cercanos a lo largo de los años 50, terminaron en París a comienzos de los años 50, Negrete estaba produciendo este tipo de obras cuando llegó a París en el 51, y muy pronto organizó una exposición en la Galería de Arnaud, y ahí vemos que ya para esa Galería Negrete ya había adoptado un lenguaje abstracto, él también conoció la abstracción en París a través de sus visitas a la Galería de Niz René, de las conferencias que se dictaban en el Atelier d'Art Abstrée, participó en el Salón de Realité Nouvelle, el mismo año que Soto de hecho, entonces pues vemos que es un artista que está absorbiendo el contexto parisino, aquí algunas de las obras de artistas europeos que se exhibían en París en ese momento, que ciertamente estimularon en Negrete esa adopción de la abstracción geométrica, la figura para él tal vez más importante fue el rumano Constantin Brancusi, que era una figura legendaria en el contexto parisino de esa época, vemos pues en estas obras de Negrete un intento por incorporar muchos de esos principios que estos artistas en París están practicando. Después de su periplo europeo, Negrete terminó en Nueva York, y fue Nueva York donde adoptó los materiales y las técnicas más características de su trabajo que son el aluminio pintado y las piezas ensambladas, estas son algunas de las piezas que Negrete produjo en Nueva York a finales de los años 50. Pero ahorita vamos a ver que estas esculturas que manifiestan este lenguaje de la abstracción geométrica con estos nuevos materiales, también se van a materializar en esculturas públicas más adelante. En el caso de Ramírez Villamizar, aunque en el contexto colombiano lo conocemos más como un escultor, él realmente empezó como un pintor y cuando llegó a París en el 50, el mismo año que Soto, él pintaba este tipo de obras. Pero después de asistir a una exposición de Basarelli, el húngaro que les conté, que tiene mural allá en Caracas, después de ver una exposición de él en la galería de Nice Genet, quedó absolutamente fascinado, en una entrevista muy bonita él dice que él vio este Basarelli y que le emocionó tanto como emocionaban un greco o un Van Gogh, que él nunca se había imaginado que unas formas geométricas pudieran conmover de esa forma, e inmediatamente empezó él a experimentar con ese lenguaje de la abstracción geométrica y vemos aquí a la izquierda esos primeros intentos de Ramírez Villamizar por incorporar la abstracción geométrica. Él se inscribió en el atelier d'art abstrait, practicando con Devan y con Pillé este lenguaje de la abstracción geométrica y aquí vemos como efectivamente hay unos paralelos formales de un artista que está aprendiendo, incorporando y que muy pronto también va a transformar ese lenguaje parisino de la abstracción geométrica y aquí por ejemplo una obra que ya produce de manera mucho más independiente cuando está de regreso en Bogotá en el 58. Pero en el contexto bogotano también se experimentaron esos procesos modernizadores y desarrollistas con mucha fuerza en los años 50, esto por supuesto se vio evidenciado en un boom constructivo donde las edificaciones empezaron a tener condiciones mucho más modernas, se construían edificios altos cuando en Bogotá pues había era casas y especialmente en el centro pues casas coloniales y uno de los tal vez como momentos más decisivos en estos procesos modernizadores y de cambio en Bogotá fue la construcción de la carrera décima, que estamos viendo aquí en la imagen de la izquierda. La carrera décima era una callecita colonial que pues abrieron, hoy en día es horrorosa, pero solía ser la carrera, el centro financiero de Bogotá que se pobló de edificios de edificios ultramodernos con todos los bancos y las empresas pues corporativas más importantes de Colombia. Y tal vez el edificio que mejor encarnó esos valores modernizadores de cambio, de progreso fue el edificio que construyó el banco de Bogotá como su centro de operaciones en la carrera décima, sobre la carrera décima con avenida Jiménez, aquí muy cerca. Hoy en día ese edificio ocupa los juzgados de Bogotá, pero ese edificio fue el primer rascacielos de Colombia, era un edificio altísimo que tenía ascensores que cuando pues no eran necesarios en Bogotá, fue un edificio que ya desde ese momento se pensó con un sótano para los automóviles, que tampoco es que hubiera muchos en Bogotá en ese momento, o sea, era realmente un edificio muy moderno, un edificio que además se diseñó con base en modelos de rascacielos en Manhattan, realmente un edificio que encarnaba los valores de la modernidad. Y para ese edificio, tal vez uno de los mejores ejemplos de síntesis de las artes en Bogotá, se comisionó este mural de Eduardo Ramírez Villamizar, que es el mural del Dorado, es un mural enorme, aquí solamente estamos viendo un detalle, es un mural de 37 metros de ancho por 7 de alto, que estaba en el primer piso y el lobby y el mezanín de este edificio que acabo de mostrar. Cuando Ramírez Villamizar presentó sus bocetos a la Junta del Banco de Bogotá, él no creía que le fueran a aceptar este mural, porque él decía pues en Colombia se hacen este tipo de murales figurativos con indígenas, entonces él dijo a mí no me van a aceptar ese mural, pero pues ciertamente ese mural encarnaba mucho mejor que cualquier otro de esos valores de desarrollismo, de progreso, de internacionalismo, que pues el gobierno colombiano de la época recién inaugurado el Frente Nacional con el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en el 58 se inaugura este gobierno y en el 59 se inaugura el edificio junto con el mural, el mural encarnaba mucho mejor esos valores de modernidad. Para este rascacielos era necesario un mural moderno y Ramírez Villamizar pues encajaba perfectamente en ese contexto. Y la abstracción geométrica en Colombia entonces, en Bogotá primordialmente, pero también en otras ciudades empezó a ocupar ese lugar como de un lenguaje oficial de la modernidad y pues hubo para Ramírez Villamizar numerosas comisiones para producir este tipo de murales en relieve con este lenguaje de la abstracción geométrica que él ya internalizó para este momento de los años 60, transformó, tradujo y pues ya es enteramente suyo. Aquí vemos un mural que está en la biblioteca Luz Ángel Arango, aquí también muy cerca, y otros dos murales en Cali y Cúcuta. Pero esto Ramírez Villamizar muy pronto lo va a llevar a las tres dimensiones y va a producir estas grandes esculturas. A la izquierda tenemos las 16 torres que están en el Parque del Silencio arriba de la circunvalada y la nave espacial del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Los colombianos, fíjense que aunque comparten esta historia con los venezolanos, no les interesó tanto el tema del movimiento y de estas, en muchos casos, ilusiones ópticas, sino más bien de la apropiación del espacio real, que obviamente también comparten los venezolanos, pero aquí los colombianos digamos que no tienen tanto esa preocupación por lo perceptivo, sino más bien por lo arquitectónico. En las 16 torres, por ejemplo, Ramírez Villamizar esperaba que uno pudiera entrar, caminar, recorrer. Es interesante. Negret también produjo esculturas públicas y pues esta ciudad está llena de esculturas de ambos artistas que producen a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Ellos dos se convirtieron en los escultores para espacio público. Por supuesto hay muchos otros, pero ellos dos fueron dos figuras que dominaron realmente el paisaje urbano. Y ya entonces aquí para cerrar, pues un poco como en este breve contexto muy muy general de estos orígenes de la abstracción geométrica, cómo estas esculturas y estas obras de arte público en la ciudad nos recuerdan ese pasado, digamos que todas estas obras nos recuerdan ese pasado y ese pasado común de estos artistas, ese pasado y ese momento en los años 50, 60, 70, donde nuestras naciones están en esta búsqueda de la modernidad y del progreso. Pero sobre todo me parece a mí estas obras de arte público en la actualidad son un recuerdo de lo poderoso que es el arte. Es un recuerdo de ese poder que tiene el arte de transformar y en este caso de transformar nuestra vida cotidiana. Son obras que nos encontramos todos los días en nuestro caminar por la ciudad y pues aquí para ustedes en la Tadeo y bueno para mí, yo estoy aquí al lado también, o sea que puedo pasar muy seguido, pues cómo caminar por este anillo de inducción cromática, pues es una oportunidad de cambiar nuestro día. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludos, estoy muy agradecido de estar aquí, muy agradecido por la invitación y muy agradecido también con las autoridades de la universidad y con los responsables del atelier Cruz 10, pues por haber hecho posible que tengamos el anillo de inducción cromática en nuestra plazoleta. Entonces, pues me complace mucho que nuestro campus se cualifique, digamos, se cargue con una dimensión estética adicional. Bueno, parte de lo que quiero comentar hoy es coautoría con mis estudiantes y pues por eso quería iniciar como con esta cita que me sirve como epígrafe bastante largo, del famosísimo Interacción del color de Joseph Albers, que, bueno, propone como dos cosas que me parecen interesantes para empezar a hablar de la obra del maestro Cruz 10. Por un lado, la idea de que hay como un componente, una oportunidad pedagógica gigantesca y que, digamos, esa oportunidad pedagógica fue lo que quise aprovechar para contarles lo que les voy a contar hoy. Entonces, poder, digamos, aproximar a los estudiantes al fenómeno del color como una oportunidad de investigar la realidad, de cuestionarse y aprender cómo experimentamos el mundo, es algo que me parece muy valioso y que, pues, es realmente una de las cosas que algo como el anillo de inducción cromática aquí en el campus hace posible. Entonces, pues, bueno, en el epígrafe que están leyendo en la pantalla se resume un poco el ejercicio, el primer ejercicio que proponía Albers a sus estudiantes, hacer que un color se vea diferente. Y me interesa también, bueno, la frase que les pide consignar en sus apuntes, digamos, que consignaba en el tablero y que hacía parte de sus apuntes, el color es el más relativo de los medios que emplea el arte. Lo cual, pues, bueno, también da testimonio del valor de Cruz 10 en el sentido, digamos, de lo valiente que es encarar la obra desde el color como materia prima. Y, bueno, a propósito de esto, pues, quise con mis estudiantes como plantear cómo podíamos darle sentido al hecho de que ahora, pues, tengamos el anillo de inducción cromática como parte del campus. Yo creo que, pues, bueno, es un poco en proceso lo que vamos a ver de aquí en adelante precisamente porque, pues, surge como de esos experimentos, digamos, que empezamos a hacer en clase a principios del semestre cuando supimos que en marzo se iba a inaugurar la obra aquí en el campus. Entonces, quise después, bueno, citar directamente al maestro, y ustedes, pues, pueden leer la frase, preguntándonos un poquito el punto de partida en el sentido, digamos, de que los estudiantes pudieran comprender la obra, no simplemente, digamos, memorizando que la obra, pues, es de un artista muy importante y que es una obra muy valiosa, sino que pudieran, digamos, como pensarlo desde sus propias vidas en el sentido de por qué es valioso que la obra haga parte, pues, de nuestra cotidianidad en la vida académica. Y, pues, aquí me parece, en esta frase del maestro, me parece que hay, por lo menos, dos ideas, tal vez muchas más, pero principalmente dos ideas que me parece son bastante destacables. La idea de que el artista es un hombre que, bueno, un hombre o una mujer, una persona con visión, que revela una parte de la realidad que a los ojos del resto de la gente ha pasado desapercibida o ha perdido importancia. Y, en ese sentido, como que se conjugan, digamos, en la figura del artista también la figura, por supuesto, de un maestro, de alguien que, pues, enseña y muestra, y un poco también la figura de un chamán, en el sentido en el que ese mostrar la realidad de un nuevo modo requiere, y también, pues, como lo hemos podido ver a lo largo del día, pues, explícitamente en el trabajo de Carlos Cruz Díez, implica la búsqueda de un lenguaje para hacer eso posible, construir una especie de vocabulario para poder presentar la realidad de otro modo, mostrar que el mundo podría ser diferente a como normalmente lo vemos. Y, pues, bueno, ese es uno de los motores, de los motivos que está presente en toda la obra de Carlos Cruz Díez, y, por supuesto, en el anillo de inducción cromática. Y, bueno, un tercer epígrafe, ya va a empezar, hay exceso de epígrafes al principio, pero luego creo que fluye un poquito más el argumento. En esta parte, pues, quería como acoger esa idea de preguntarnos, junto con mis estudiantes, la razón, el por qué era valioso, digamos, contar con una obra como la de Carlos Cruz Díez en nuestro campus. Y, bueno, esto tiene que ver con una idea de Víctor Chlofsky, que es, pues, uno de los formalistas rusos, probablemente el más famoso de los formalistas rusos, que, pues, propone en un ensayo muy famoso que se llama El arte como artificio, que, pues, el sentido, uno de los sentidos primordiales del arte es servir precisamente como elemento deshabituador, de hacernos ver de un modo diferente, distinto al que familiarmente vemos nuestro entorno, nuestra realidad. Y, pues, bueno, esto de pensar en el formalismo ruso nos sirvió en el curso, digamos, como para aterrizar y empezar desde ahí a construir un sentido para la obra y poderla interpretar como valiosa dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, pensar la obra desde el extrañamiento, desde esa idea de que gran parte del sentido del arte es hacernos extraño lo cotidiano, mostrarnos cosas que, a pesar de que estén allí, tendemos a pasarlas por alto. Hizo posible que nos preguntáramos también por los límites de lo estético, en el sentido de el origen de esa actitud, en donde podemos encontrar por primera vez un fenómeno como el que, pues, estamos reconociendo en la intención estética de Cruz 10, en mostrarnos la realidad de otro modo. Y, bueno, junto con mis estudiantes pensábamos en este caso, que es tal vez popular, espero que sea más o menos conocido por ustedes para no tener que extenderme mucho en los detalles. Es el caso de una familia de aves que habita las islas del sur del Pacífico, y se las empaqueta todas con un mismo nombre, que es pájaros pergoleros o power birds. Y, bueno, la foto ilustra como dos cosas que son relevantes destacar en conexión con lo que estoy diciendo. Por un lado, la construcción, que es, digamos, la pérgola del pájaro pergolero, que tiene interesante sobre todo la idea de que es principalmente una ventana. La construcción del pájaro pergolero hace parte de un complejísimo ritual de apareamiento en el que los machos, digamos, compiten por la atención de la hembra a partir de la complejidad de las pérgolas que construyen. Y es significativo resaltar que la pérgola es distinta al nido, que no tiene, digamos, una función de albergar los huevos del ave, que la hembra los empolle, sino que tiene una función que uno podría pensar que es, por lo menos, protoestética. O que, digamos, al extrapolar el ejemplo, en el caso del humano, es una función estética. Es un dispositivo de orientación de la atención. La pérgola no ofrece refugio, sino que principalmente lo que hace es orientar la mirada de la hembra. La hembra sobrevuela el territorio que habitan los pergoleros, escoge dentro de las pérgolas en competencia, que son hechas por diferentes machos, cuál es la que le resulta más llamativa, aterriza en ella y desde adentro de la pérgola contempla una especie de danza que completa el ritual de apareamiento. Y bueno, la otra parte que es significativa en el argumento, por lo menos para lo que estoy diciendo y que es visible en la foto, es, pues bueno, una cosa que es muy sorprendente cuando uno se piensa que es una ave la que lo está haciendo. Y es que gran parte del asunto depende de una selección cromática. Como pueden darse cuenta en la foto, pues este que es un pergolero pardo, seleccionó objetos azules, cosas, digamos, del entorno, que principalmente son desechos, digamos, basura, tapas de botellas de agua, son como los más reconocibles, y los agrupa por color, los condensa por color, como un esfuerzo por transformar con color el entorno habitual para atrapar la atención de la hembra, que ese entorno en el que, pues, tanto macho y hembra viven cotidianamente, se ha visto de otro modo. Entonces, pues bueno, aquí me parecía que es tal vez un poco exagerado decir que esto es, pues, el origen de algo como lo que, pues, el maestro Cruz Díaz hace con su obra, pero está presente una intención que es por lo menos comparable. Transformar a partir del color la realidad para darle un sentido diferente. Y, pues, aquí yo creo que esto es, pues, una de las muchas cosas que está en juego. Y, bueno, pensando en esto con mis estudiantes, se nos ocurría proponernos un experimento, un intento de producir algo parecido, de cómo nosotros podíamos, digamos, explorar, experimentar en el aula de clase para que con color el entorno habitual se nos deshabituara y pudiéramos percibirlo estéticamente. A uno de mis estudiantes se les ocurrió esto que no sé qué tan chévere sea por el tiempo corto que tenemos en la presentación, pero, bueno, ese es un experimento que, por supuesto, no se inventa él, pero que se apropia a él a propósito, digamos, de la manera en la que normalmente podríamos ver el espacio de nuestro campus. La idea de esto es que centremos la atención visual en el punto blanco de la mitad de la pantalla, más o menos unos 40 segundos o más, tal vez entre más tiempo mejor, pero pues eso es súper aburrido ahí como quedarse mirando un punto en la pantalla mientras yo hablo. Voy a hacer tiempo ahí como para que se queden unos segundos más mirándolo y se supone, bueno, la gracia del asunto es cuando cambie la diapositiva y pues hay un efecto que tiene que ver con mucho de lo que el maestro Cruz Díez explora en su obra. Voy a cambiarlo ahora. Si todo salió bien, que no estoy muy seguro porque aparte estoy de espaldas, la imagen que, por supuesto, pues es la entrada de los arcos de nuestra universidad, se colorea con los colores complementarios que estábamos viendo en la diapositiva anterior y se colorea de un modo invertido. La mitad derecha se colorea con el complementario del color que estaba a la izquierda y al otro lado es lo inverso. Y bueno, esto es un experimento pues bastante simple, como pueden darse cuenta no es particularmente sofisticado en su elaboración, es muy sencillo, pero permitía como aproximarse a esa idea de que es posible, de que uno, digamos, la fachada de la universidad o una de las fachadas más familiares de nuestra universidad que tendemos a pasar por alto precisamente por atravesar por la puerta de allí todos los días que entramos y salimos, que salimos por lo menos ahora, al colorearse de otro tono puede deshabituarse y revelarnos cosas que pues estaban allí pero probablemente estábamos pasando por alto. Bueno, con esos experimentos que empezamos a hacer con los estudiantes nos dimos cuenta nuevamente de esta interacción de zonas de color que producen un efecto que pues hoy creo que lo han ustedes visto a lo largo de las diferentes charlas y también por supuesto en la obra que hemos estado viendo a lo largo del día, anillo de inducción cromada, que tiene que ver como con ese cambio de tono que ocurre precisamente donde se junta la zona verde con la zona roja en la pantalla. No sé qué versión grande que tengo atrás de mí, pero si lo notan hay una especie como de oscurecimiento de ambos tonos, es un fenómeno bien común pero también bien extraño, es una cosa que pues ocurre usualmente que se tocan digamos dos superficies de color pero es extraño en el sentido en el que es difícil de explicar. Y pues bueno, lo que está ocurriendo ahí con ustedes ya lo saben, si no lo sabían antes yo creo que a lo largo de hoy lo han ido aprendiendo y yo probablemente ya no voy a decir nada nuevo a estas alturas del día, pero esto es uno de los ocho ejes que usó Carlos Cruz Díez como parte de su investigación en su obra, es el hecho de generar digamos o de inducir un color aditivo. Y lo que descubrimos digamos que era parte de los logros más significativos de Cruz Díez en su digamos búsqueda por un lenguaje pictórico, es que pues no solamente se quedó en detectar el fenómeno sino que logró resaltarlo y modularlo al proponer algo como lo que están viendo en la pantalla, que digamos bueno es concretar las áreas de color en términos de lo que él llamó un módulo de interacción cromática, que básicamente pues son líneas verticales, en donde como pueden darse cuenta sigue estando presente el efecto que estábamos viendo en la diapositiva anterior, pero el hecho de concretarlo en un módulo hace posible jugar digamos con ese módulo de muchas maneras por lo menos de dos, que se me ocurría por ahora. Repetirlo, qué pasa si hay una sucesión de módulos que inducen digamos esa presencia de ese color aditivo, ya no solamente hay un módulo en el centro sino pues muchos hacia un lado o hacia el otro, o variarlo, como en este caso fíjense que pues es muy simple, yo estoy simplemente como manipulando PowerPoint que es probablemente como uno de los programas más básicos que existan para mostrar imágenes en una pantalla. Y es interesante no tanto explicar la obra del maestro que por supuesto le quita la gracia a la obra del maestro, sino más bien que los estudiantes puedan descubrir a propósito de sus propios experimentos que pueden ser digamos así de sencillos o incluso en muchos casos más sencillos todavía, cómo funciona la obra del maestro y por qué es relevante e importante tenerla como parte de nuestro paisaje cotidiano. Esto, bueno, la conexión por supuesto aquí tengo una imagen de, en una calidad que me está muy chévere, que digamos muestra cómo precisamente el maestro exploró esos fenómenos cromáticos y bueno pues en este caso se ve mucho mejor que en el experimento con mis estudiantes, pero en el punto en el que digamos se tocan las zonas rojas con las zonas verdes y sobre todo digamos a distancia o en este caso si ustedes entrecierran un poco sus ojos, se produce un amarillo que realmente no está en la imagen. Y pues bueno, eso en parte pues es como el fenómeno que el maestro está queriendo destacar, resaltar en una obra como esta. Y pues eso me servía para ir como muy gradualmente mostrando, y más que mostrando digamos como invitando a los estudiantes a que fueran descubriendo cuáles son como algunos de los principios que pues no son realmente ilusiones para nada, sino que precisamente son como hechos de la forma en la que percibimos visualmente. No hay un truco ni un artilugio secreto, digamos, sino que pues el hecho de que veamos como vemos desde nuestros ojos humanos explica que estos fenómenos se nos presenten. Bueno, esto aquí viene un poco como esa idea que pues quise como comentar al principio que esto es un proceso, digamos, y estamos todavía en camino. Mi esperanza es que digamos antes de que acabe el periodo académico podamos tener un poco más concretos las exploraciones. Pero bueno, a partir de aquí nos dimos cuenta también, pues empleando el otro de los tonos primarios en luz, como pueden darse cuenta nuestros primeros experimentos, pues sobre todo buscaban como sacarle provecho a las interacciones de rojo y verde. Y luego quisimos explorar también en el curso el azul, y mirar, bueno, ese otro tercer tono primario en términos de luz, cómo podía funcionar. A partir de aquí nos dimos cuenta de algo pues bastante sencillo como lo que está pasando ya en la pantalla, que si uno se queda, digamos, mirando más de la cuenta, un rectángulo de este tono que es cercano al azul primario y después vuelca su mirada sobre cualquier otra superficie, funciona mejor sobre todo cuando la superficie es blanca, se genera una postimagen retiniana del color complementario, que básicamente es como la persistencia de los conos en nuestra retina, unos segundos después, tampoco es que dure mucho tiempo, muestra un poco como esa idea del locugaz de la imagen. Y es uno pues de los recursos que empleó por supuesto el maestro y que pues hace parte de la obra que hoy estamos celebrando, su instalación en el campus, que pues es el hecho de poder condensar, digamos, esos dos momentos de la postimagen retiniana y la imagen, digamos, real, el estar viendo el tono azul y luego en un momento posterior mirar hacia otro lado y ver esa especie como de rectángulo amarillento, gracias nuevamente al empleo de los módulos de interacción cromática. Aquí principalmente el efecto, digamos, que logra conseguirse es gracias a la interacción del azul con el negro y pues esa interacción de esos dos módulos, si se pueden pensar así, genera la presencia inducida de un tono amarillo que realmente no está en la materialidad de la obra, que no hace parte, digamos, del pigmento con el que se hace esta serigrafía. Y sin embargo, pues lo podemos experimentar. Entonces, descubrir eso, para mis estudiantes y para mí, por supuesto, pone en evidencia, digamos, la fragilidad de la certeza que ponemos en nuestra experiencia visual y particularmente en nuestra experiencia con color. Resalta, digamos, un poco esa idea de que el color, pues, es una cuestión súper cotidiana y práctica, en el sentido en el que, pues, muchas veces identificamos los lugares o los objetos por el color que tienen. Y lo que pone en evidencia, yo pienso, toda la obra de Cruz Bies, es precisamente que confiamos tal vez en exceso en esa cotidianidad y que realmente, pues, nuestras experiencias con color son efecto de una estimación constante que estamos haciendo. son un hecho que inevitablemente tiene una duración en el tiempo y que dependiendo de, pues, lo que pase con todos y cada uno de los factores que están involucrados, las cosas también podrían ser diferentes o verse de otro modo. Y, bueno, esa es una idea que a mí me parece bastante relevante para comentar, ya estoy aproximándome al final de lo que quiero comentar hoy. que, pues, bueno, es el hecho de poder demarcar o, digamos, señalar, resaltar un espacio y configurarlo como un lugar, concretarlo como un lugar, a partir, precisamente, de poner en evidencia como esa relatividad de nuestra experiencia. que es un poco, bueno, aquí, por supuesto, estamos todavía intentando articular las ideas con mi curso y por eso esta parte está mucho menos definida de lo que podría ser. Pero aquí nos remitimos a leer un autor que yo pienso, uno podría pensar hoy en día, ya es un referente clásico. Es Norbert Schultz, Christian Norbert Schultz, en su famosísimo Existencia, Espacio, Arquitectura, donde, pues, él intenta describir en términos casi fenomenológicos cuál es la estructura base de la arquitectura en general, cómo se configura el hecho arquitectónico en términos de cómo lo experimentamos a partir del cuerpo, de cómo vivimos, digamos, espacialmente el edificio. Y, pues, bueno, estos son algunos de los esquemas del propio Norbert Schultz que intentan ilustrar la idea del lugar y del lugar como una experiencia, más que, digamos, una tipología arquitectónica. Que los lugares se demarcan principalmente porque los vivimos, los experimentamos desde una interioridad. Sentimos una interioridad en contraste con una fuera. Y es allí donde, pues, el lugar empieza a concretarse. Y, pues, bueno, por eso se nos ocurría, digamos, a mis estudiantes y a mí que esta frase podría ser interesante como para cerrar hasta donde íbamos por ahora, digamos, con este proceso de darle un sentido, de apropiarnos del sentido de la obra de Cruz 10 en nuestro campus. Y es de pronto pensar que lo que está ocurriendo o lo que estamos invitados, digamos, a que ocurra es algo parecido a lo que ustedes están leyendo. Es hacer extraña nuestra experiencia con el color, pero emplear ese extrañamiento para precisamente generar una familiaridad con nuestro espacio. Que podamos apropiarnos de la plazoleta en un sentido estético y que no simplemente sea, bueno, nunca lo ha sido realmente un espacio entre los edificios adyacentes, pero ahora el hecho es que la plazoleta alberga esta oportunidad para cuestionarnos la realidad y para pensar, digamos, que las cosas siempre podrían ser diferentes o siempre podrían ser mejores o de otro modo. Y con eso quisiera terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para terminar esta larguísima, pero muy vivencial jornada, ¿cierto? Vamos a terminar con una conversación corta. Yo tengo solo un par de preguntas y también para dar la palabra a otras personas que quieran preguntarles cosas a nuestros historiadores invitados, a Carlos Cruz Belgado y a nuestro becano Felipe César Londoño. Bueno, yo pues me parece, Felipe, muy chévere que hayas mostrado el ejemplo del pájaro porque algo que tal vez ha pasado desapercibido en toda la jornada es que esta plaza en su uso cotidiano es muy visitada no solo por seres humanos, sino sobre todo por perros y por pájaros. Este, pues el campus de la Tadeo tiene una conexión muy fuerte con los cerros y los pájaros vienen y traen semillas de los árboles y de las plantas de los cerros y hay como una comunicación climática entre el campus y la naturaleza de los cerros y por supuesto atrás de los cerros está la Amazonía y pues habría que hacer un acto de futurología, ¿cierto? A ver cómo los pájaros y los perros entienden todo este tema de la inducción cromática. Sí, una primera pregunta que tengo para preguntarles a todos es digamos por una discusión muy fuerte que se está llevando a cabo en estos momentos en esta ciudad y en este país y en el mundo también sobre quién tiene el poder sobre el espacio público, ¿cierto? Pues venimos de un momento en donde el espacio público que es una de las bases de la democracia sin duda, ¿cierto? porque el espacio público es el lugar donde ejercemos nuestros derechos y deberes y donde nos encontramos también como ciudadanos es pues uno de los conceptos más importantes de esta idea de república que tú mencionabas Ana María y venimos de un momento en donde el espacio público pues estuvo clausurado por casi dos años, ¿cierto? y el espacio público se volvió el espacio doméstico en gran medida y vivimos una época muy extraña y muy intensa en donde el espacio público se convirtió en una conexión virtual de espacios domésticos principalmente y en esta nueva etapa que todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar en donde estamos recuperando como este hábito del espacio público aparece esta obra en Bogotá lo cual pues yo creo que es maravilloso, ¿cierto? sin embargo pues el año pasado vimos muchas imágenes de muchos monumentos en espacio público siendo derribados y hay pues toda una relectura de la propia historia y de cómo los monumentos cuentan esa historia y yo creo que los artistas pues tenemos mucho que decir en Bogotá pues hay una serie de monumentos no sólo que conmemoran pues figuras de próceres, libertadores y políticos sino también muchas esculturas de arte abstracto las cuales han tenido como un destino muy ambiguo como tú comentabas algunas pues han caído como en desgracia tengo entendido que el ala solar de Otero está siendo restaurado y va a ser parte del complejo del Museo Nacional de la Memoria Histórica no sé si sea verdad, ojalá que sí sea pero pues hay muchas esculturas que han quedado por ahí en la ciudad un poco olvidadas no creo que sea el caso de esta, por supuesto y el hecho de que el contexto de esta obra sea la universidad creo que le va a dar un destino diferente quería preguntarles sobre eso hoy en día que, digamos, el espacio público está siendo un lugar como tan polémico ¿cierto? ¿cómo ven la llegada de esta obra a Bogotá en medio de este momento? bien interesante ese cuestionamiento, esa pregunta hay muchas cosas que están sucediendo hablaste de una de las obras que están quitando que están ahí se está cuestionando en Europa de que no hay que quitarlos hay problemas históricos hay estatuas de personas que en la época fueron no se me había esclavos y hay diferentes políticos y historias que hoy en día no es posible la esclavitud se está desapareciendo no es que no haya, pero está desapareciendo hay gente hay estatuas son de monumentos que son personas que no eran feministas entonces también hay que quitarlos se está cuestionando y pienso que es un error quitar eso desatornillar y quitar la escultura de alguien que estuvo por los esclavos eso es más me parece que es borrar la historia cuando se borra la historia se repite estamos haciendo un movimiento ya es que no hay que quitarlo hay que explicar entonces eso son son cuestiones históricas que sucedieron y que no se para que no se repita no se puede borrar entonces es más la idea de explicar qué pasó por otra parte hay un hay una una tendencia ahorita de que todo es arte entonces hay una los grafites los grafiteros no es que diga que se está en contra del street art pero mi padre es un pionero del street art en el 75 empezó pero hay como una una búsqueda confusión de que como todo es arte cualquier grafite cualquier cosa que se haga es arte y eso no es así no hay un respeto por la arquitectura y es la culpa también de los públicos que por ignorancia dicen que eso es arte entramos en una conversión que estaba yo haciendo ayer que hoy en día no hay críticos de este el crítico de arte ahorita es son son cronistas y por miedo de decir que eso que eso no es arte y que le vaya que le vaya a decir que que es un ignorante porque sea eso es un gran artista los críticos no no critican no no dan opinión entonces se volvieron cronistas y dicen bueno vayan a ver esta obra que es muy bonita que es mucho color y está pasando en filosofía está pasando en en la poesía en toda la está pasando eso está sucediendo está sucediendo hay como una confusión el espacio público eso tiene que haber comisiones una comisión que no se puede hacer cualquier cosa conseguir un artista que realmente que proponga algo que esté de acuerdo con lo que con el entorno con la cotidianidad porque que que es lo que que sucede en Europa uno va para uno va para Italia a ver el arte en la calle eso genera turismo todas esas esculturas que hay ahí eso eso antes era así la gente iba a ver el arte estaba en la calle con el tiempo el artista se volvió en un paria en un sexto piso pintando solo tenía que bajar para tratar de vender la obra para para poder comer y ese arte en la calle ese escultural ese de los espacios públicos se había perdido con las obras de de estos artistas se está retomando esa esa lo que se había perdido digo yo pero como en este momento estamos en una confusión gigante puesto que no tenemos personas que nos digan qué cosa es arte o qué cosa no es se está mirando los espacios de 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 unos elementos que nadie se atreve a decir que eso es feo o que está bien o que lo necesitamos y ahí hay elementos en la calle que en vez de proporcionar tranquilidad aumenta la angustia porque como decía mi padre estamos en una en una sociedad este en una sociedad donde hay un la agresión todo es todo es agresión no hay nada que lo tenga uno lo tranquilice ¿no? entonces por esta confusión que hay ahorita de que se puede hacer cualquier cosa la gran mayoría de elementos que se colocan son como agresivos ¿no? y pienso que va a pasar se van a hacer comisiones de personas que sepan realmente que son los que están estudiando todas estas cosas de arte que puedan guiar a los políticos porque son ellos lo que lo que deciden ¿no? que puedan guiar qué cosa es arte yo estuve yo estuve en China en una conferencia en Beijing a un político justamente y personas que querían de museo que querían comprar arte occidental y me preguntaron no sabemos que debemos adquirir porque enviamos personas a las ferias y cuando uno va a una fiera uno no sabe hay de todo en una feria hay cosas en el piso hay fotos hay personas que tienen que body art entonces es una confusión total y estas personas que para ellos el arte totalmente el concepto es diferente a nuestro están totalmente perdidos entonces pienso que estamos en un momento de transición se están modificando las cosas se están modificando esta pandemia también aceleró el proceso que venía poco a poco antes de la pandemia las cosas no es lo que estamos viendo ahorita ahorita hay invención ahí se está reestructurando toda la sociedad se está reestructurando entonces pienso que para las personas que se van a que se están formando sobre esto van a poder dar una una opinión y van a poder guiar para que realmente lo que se el arte en la calle sea realmente algo que aporte como lo de mi padre cada quien tiene su resonancia afectiva y eso es lo que hay que buscar pero creo que se está como todo se está modificando vamos a llegar a un momento en que eso se se resuelva bueno estar más puntualmente la pregunta de Felipe acerca de pues como veo la llegada de esta obra en este momento en el que estamos volviendo al espacio público y yo creo que es una pues bellísima coincidencia que hubiera ocurrido justo en este 2022 en marzo cuando recordamos esos hace dos años que parece en hace como 20 de estos dos años loquísimos que acabamos de pasar de verdad que Felipe escribió súper bien me parece que la llegada de esta obra es una muy bonita coincidencia porque es una invitación realmente a reapropiarnos del espacio público y creo que estas obras de arte público estas grandes esculturas que muchas veces sufren estos destinos a veces un poco tristes pues incluso ese mural que yo les mostré del dorado de Ramírez Villamizar que es o sea es deslumbrante está acabada prácticamente está abandonada porque nadie se encargó de ella y ha pasado con muchas de estas grandes esculturas pero también es cierto que esas digamos ese destino de las obras de arte público son una oportunidad para repensar el lugar del arte en nuestra vida y son una invitación mucho más directa a conectarnos con ese arte que no está solamente en el museo o en la galería o en los libros de los especialistas sino que está ahí y aquí hay una invitación para que esta comunidad de la Tadeo pero también esta comunidad un poco más extendida del centro de Bogotá vivan esta escultura y se reapropien del espacio público yo creo que estamos todos en un momento en el que queremos salir y queremos vivir este espacio pues el espacio el afuera y yo creo que que lo único que hace esto esta obra y además la manera tan bonita como se conecta con tantas otras obras de arte público en este sector del centro de Bogotá es como resignificar esos espacios yo concuerdo con Ana María perfectamente digamos ahí pues es destacable dos cosas que son pues como obvias pero importantes el desafío a la verticalidad digamos la idea que es un mural de piso y la idea digamos de que no hay un contenido concreto acerca de la obra sino que la obra es el fenómeno cromático como tal y yo pienso que esas dos cosas son pues como donde se concreta la invitación de la que habla Ana María que es como pues la forma digamos del anillo en el piso que es como un abrazo digamos en el sentido de rodear pues el espacio de la plaza pero también esa idea de que no tenga una interpretación definitiva o con memorio celebre o sea a propósito sino que pues es el color el protagonista y eso abre precisamente las posibilidades de apropiación de la obra y de pues interpretación desde muchas diferentes miradas entonces lo veo pues muy feliz o sea me parece una muy muy buena oportunidad precisamente que coincide ahora como con este regreso a la vida pública el hecho de que esté ahí el anillo en el chimpón sobre la obra o sea es como yo ahorita que la vi por primera vez y me parece sobre ella es como separada sobre la obra de arte algo que es muy impensable sí hay una cosa que perdón una cosa que quería decir que hablando justamente del mantenimiento de las obras que las obras se han deteriorado o que se han desaparecido nunca se piensa que una obra de arte es eterna que no hay que hacerle nada no hay que limpiarla me acuerdo de unos amigos que fueron a París y que ven las esculturas que están sobre los monumentos sobre la ópera por ejemplo y me preguntan ¿y por qué pintaron por qué lo pintan de verde? porque todo pinta de verde ¿por qué no está pintado de verde? es que ese es el material que se oxida que sucede que no es que lo pintan de verde lo que hay es que tiene que haber comisiones que realmente el mantenimiento es sencillo si nosotros esta plaza se limpia con agua a presión no digo que sea todos los días pero si hay una escoba o pasar eso eso va a durar muchos años si nadie pasa una escoba nadie le pone una agüita eso se va a llenar de tierra y el color va a desaparecer debajo de una capa de tierra es tan sencillo como eso y entonces hay personas que son que naturalmente protegen esas obras que vieron esas obras ahí cuando lo nacieron quedaron y realmente son los que protegen ahorita nos sucedió en francia de una escultura de mi padre que estaba en un colegio entonces como no le dieron mantenimiento se oxidó después de que hicieron la tumbaron en la guitarra pero en esa ciudad hay un hay un una un comité una comisión que tiene repertoriado lo que son sus obras eso fue un escándalo gigante en la prensa de que esa obra la habían destruido hasta que llegó un momento en que la protesta fue tal que el alcalde me llamó me dice disculpe que la vamos a rehacer y ahorita estamos en la cuestión de la reconstrucción ahora ¿por qué llegar a ese estado de que hay que rehacerla? cuando era sencillo de vez en cuando poner un apretar un tornillo o limpiarlo pero eso eso no está eso no está contemplado en ninguna parte no digo aquí en ninguna parte entonces hay hay personas que se han dedicado a hacer como nos comitieron justamente por preservar eso no a mí me parece muy significativo que sea para propósito digamos como ese debate sobre el espacio público y también un poco como lo que mencionaba Felipe ahora con respecto a Norbert Schultz ese compromiso que la universidad adquiere darle un sentido de lugar a un espacio es que no es usual no es no es en una época de crisis además pospandémica compleja que una institución académica que le apueste digamos tenga como esa apuesta como decidida a una recuperación de un espacio que ya de por sí es valioso que ya es muy importante como es la plazoleta Jorge Tava Lozano y a mí me llama mucho la atención conversándolo con la gente con las personas que llegaron muchos que no son de la comunidad de la universidad todos hablaban recordaban este espacio tan crítico que no me tocó vivir a mí no me tocó pero la gente recordaba que esto era un lugar complejo donde el tránsito era muy difícil pero como la universidad con el compromiso pero no es de ahora y el rector Carlos bien lo sabe que ha liderado ese proceso de renovación urbana de todo este centro de la ciudad es un tema muy bonito porque no es de ahora sino que es un proceso que se ha construido con el tiempo y eso me lleva como a pensar como en eso como en la lección que se le entrega a la ciudad y al país una obra como esta así como además porque eso como tú decías Ana María es que uno tocarla o sea que la gente se sienta ahí a tomarse la foto es una cosa inédita normalmente uno ve los murales por allá como lejos como si esa es la obra uno la ve allá colgada pero o sea que uno la pueda tocar que uno la pueda fotografiar eso realmente le da el sentido del lugar uno le construye el significado al espacio y creo que eso tiene un valor que es incalculable uno habla de tres mil millones de pesos yo no sé si eso podría pues lo hemos hablado eso puede ser o no pero eso ya no tiene ningún valor eso es algo que tiene un valor tan importante porque es simbólico porque representa tanto para la gente que realmente es increíble entonces sí hay en ese debate sobre qué es el espacio cómo se construye cómo se construye el papel o la elección que está dando la Tadeo frente a la responsabilidad de entregarle a la ciudadanía un espacio para resignificarlo disfrutarlo porque claro no tiene su discurso y hablamos sobre la estética y sobre la inducción y la persistencia retiniana pero mucho de ese discurso pues simplemente la gente lo vive porque lo construyen con su imaginario con su transitar entonces no me parece que eso es como lo más importante creo que marca como un hito que ya ustedes también lo mencionaban como en esto de la historia del arte urbano y de la recuperación del espacio público y de darle un sentido de lugar digamos a un espacio con una obra en la que uno ya siente desde hoy que es la gente se apropió de ella ya o sea ya la gente la vive porque la siente como propia que uno la toca y se toma la fotografía y siente vivencias en ese espacio que antes no vivía y eso es gracias en este caso pues a la hora del maestro Cruz Díez sí yo tengo otras preguntas pero creo que por el momento vamos a abrir las intervenciones Ana María y bueno al principio Felipe Arturo el tema del espacio público para esta universidad desde hace muchos años el tema del espacio público pues ha sido vital en crear espacio público si ustedes ven estos edificios ninguno está dosado a la línea de un metro de la antena todos están retrocedidos de una forma que no está dentro de la norma corriente sino fue algo que realmente quisimos hacer cuando se diseñaron los edificios la plazoleta hablando del espacio público lo que yo hoy les quería significar en las cortas palabras es que esa plazoleta al principio pues tenía toda la forma y el imaginario al espacio público digamos muy muy de aquí muy bogotano muy bueno de Colombia y era que los parques los espacios eran cerrados no eran públicos aquí nosotros teníamos la llave de la plazoleta que nos la entregó el IDU en su momento y se abría y se cerraba se abría en la mañana y se cerraba en la tarde cuando se abrió la plazoleta que fue una discusión que armamos con Evaristo Obregón fue bajo la teoría que bueno decían es que se va a volver demasiado inseguro el espacio público y la gran discusión que vimos en su momento porque desde luego había gente que no quería abrir la plazoleta era que en la medida que existiera apropiación del espacio público en la medida pero especialmente apropiación también no solo de la ciudadanía sino apropiación institucional en la medida que se le diera un perfecto mantenimiento Urbano Ripoll en el momento de la discusión decía mire yo les garantizo que si la plazoleta la lavan la barren la mantienen todos los días se vuelve un sitio absolutamente seguro y resulta que eso ha sucedido durante estos años era solo para contar un poco de la historia de un espacio público que se transformó de algo muy cerrado de algo muy tradicional a un espacio abierto y hoy un espacio destinado al arte otro es Ana María no fue una coincidencia que el regreso de los estudiantes se encontraran con la obra la premeditamos así así siempre pensamos que cuando regresaban los estudiantes pudieran encontrar la obra y así la programamos y para todos ustedes claro un regalo para nosotros bueno no sé si hay preguntas para ampliar esta conversación complementaria a la tuya ¿cómo debemos manejar la explicación de la obra para la gente? porque la gente la va a ver y va a ver esa obra y van a decir bueno ¿y eso qué es? ¿qué es lo importante de la obra? ¿cómo la debemos explicar? Carlos ¿qué se te ocurre que debe haber que como una especie de valla que diga quién era Cruz Dídez y qué es lo que debe mirar o simplemente dejarla así y que la interpreten a su manera? qué buena qué buena esa pregunta que está haciendo porque la obra de por sí no representa nada no es alegórica eso no tiene ningún cuento de nada y la obra de mi padre es el color que gusta o no hay personas que le va a gustar el rojo otros no eso depende de cada quien explicarla creo que no hay necesidad porque o le gusta a uno le gusta o no van a venir aquí músicos y van a hacer un una un concierto en en la parte de de donde aparece el amarillo que se yo y van a venir personas a disfrutar de eso en el fondo es como un anfiteatro delimitado por una por una un anillo de colores este cuando uno empieza a buscar esto que representa hay eso en donde complica la cuestión porque y usted que quiso decir con esto no estoy diciendo nada esto es el el color que aparece no hay ninguna explicación y tiene referencia absolutamente de nada en en beijing en una exposición estaba un un niño pequeñito con el papá adelantó una obra una inducción del amarillo y el niñito le decía a su a su papá mira aparece un amarillo ahí y el papá dice ¿dónde? pero no lo estás viendo esto no lo están traduciendo porque era en chino no lo están traduciendo mi papá me dice por eso es que yo no esto es para los niños yo no quiero explicarles y a los viejos yo no quiero explicar nada porque lo van a entender esto es sencillamente muy simple si uno trata de conseguir que eso tiene relación con algo a naturaleza o lo que sea cada quien consigue de todas maneras su propia interpretación pero esto es un tipo de obra que sin explicar nada la gente lo aprecia y lo disfruta e inventa yo creo que no hay que no hay que explicar mucho y eso yo bueno buenas tardes yo me llamo José Roberto Reis artista plástico venezolano muy agradecido de compartir con ustedes este maravilloso momento en mi vida gracias a la señora Magdalena Arria a Carlitos a Gabriela a don Evaristo a Fernando que estaba por ahí y a don Felipe en verdad muy agradecido ¿por qué digo esto? porque tengo tres años viviendo aquí como artista ya he vivido en sitios diferentes del mundo ha sido la parte geométrica cinética ha sido un poco complicada en el sentido de que no ha sido muy abierta pero gracias a este proyecto y gracias a ustedes en la universidad ha sido maravilloso porque se está abriendo una puerta tanto para mí y para otros artistas que quieran seguir por esta corriente como dijo la profesora me encantaría que de mi generación podamos compartir muchísimos más y siento que es muy positivo en verdad y me alegra muchísimo y que las galerías de este nivel geométrico no sé si vino alguien de las galerías privadas puedan ver este ejemplo que esto nos une indiferentemente aquí hay talento como lo dice Carlos que no todo es arte para eso se necesita una preparación como lo hizo el maestro como lo estamos haciendo los que realmente tomamos esto muy en serio tanto una pasión como amor a lo que queremos transmitir y para mí en verdad me parece maravilloso esta puerta gracias en verdad a Carlos gracias a toda tu familia a todo este este maravilloso trabajo a la señora Magdalena a María Gabriela por mostrar esto a Colombia y como les digo vengo yo también como artista a dar todo lo mejor y en el futuro que todos realmente podamos trabajar para demostrar que si se puede y muy agradecidos en verdad de estar aquí y compartir con ustedes en verdad buenas tardes y muchísimas gracias no sé si hay si quieres comentar algo si las presentaciones que que hicieron buenísimas los artistas que presentaste negre eran amigos nuestros yo tengo una una escultura negre que me regaló cuando me casé son personas muy amigas de mi padre muy formidables artistas y se han y han logrado salir de un concepto de este lado de este lado del océano del pacífico hay unas culturas desde méxico hasta hasta perú más abajo que tienen un escaparate gigantesco montado encima que son unas culturas extraordinarias estamos hablando de los ingas los mails que 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 no se han logrado quitar ese escaparate por eso es que vemos los muralistas y todas estas obras tan inspiradas en el pasado de los ancestros de y los que se los que se salen de eso y que no no digo que hay que eliminarlo sino que inspirado a eso inventar nuevas cosas no ha sido muy difícil nos han preguntado que por qué los cinéticos están justamente del lado lado atlántico y no del otro lado y justamente por eso la 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 nuestros antepasados en Venezuela este en Argentina en Brasil no había las civilizaciones que que tienen que tenía México esto eran unos 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 vándalos unos asesinos ahí no había ahí no había nada de de cultura y por eso los 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 cinéticos se sienten en en la libertad de inventar de inventar arte los otros siguen con ese peso gigantesco pero hay artistas que logran inventar nuevas cosas y yo creo que eso va a ir los jóvenes van a ir cambiando eso y esto que esta plazoleta que está aquí va a dar también nuevas salidas de investigación porque no es copiar eso o hacer lo mismo eso va a abrir la mente a los a los jóvenes artistas para inventar un nuevo lenguaje a lo mejor basado en color o no pero eso da la posibilidad de que es posible hacer otra cosa ¿no? pienso Bueno pues creo que ha sido un largo día que estamos cerrando muchas gracias a pues a la presencia de todos y de todas también a las personas que nos han estado viendo a través de las redes de la universidad creo que bueno el futuro dirá ¿cierto? cómo esta obra termina relacionándose con este lugar sin duda será también la plataforma y el escenario para muchas otras obras ya me imagino hay festivales de danza ¿cierto? y performances y presentaciones de música y muchos otros trabajos de estudiantes y de artistas que seguro compartirán el tiempo y el espacio con el anillo de inducción cromática en el futuro solo pues recordar que tenemos una programación que inicia el día de hoy que se irá ampliando con el paso de los días en la pantalla de video que está sobre la plaza y que de alguna manera complementa la obra de Cruz 10 esta programación pues es digamos iniciamos con un par de videos de la colección del mambo que ya deben estar en este momento reproduciéndose y que los próximos días irán ampliando con otros videos de la colección del mambo y también con algunos videos del festival de la imagen y también pues recordar la invitación a visitar la exposición color intermitente en la que tenemos tres obras de Cruz 10 dos de ellos de la colección del mambo y obras de egresados y docentes de la escuela de arte de la Tadeo en una conversación digamos de varias generaciones de artistas pero con una digamos como con unas líneas muy sutiles conectando arte contemporáneo con la obra de Cruz 10 y bueno muchas gracias y hasta pronto gracias aplausos 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 de la Tadeo de la Tadeo la Tadeo de la Tadeo